Bueno, yo soy Sergio Rocha, te doy la bienvenida para este programa del día de hoy, en vivo de este 22 de abril, estamos arrancando jornada en esta mañana, cuando ya son las 3 de la mañana con 28 minutos. Oiga, el día de hoy, pues déjenme le cuento, tenemos en el tema de la agenda macroeconómica algunos datos para el Reino Unido, en la próxima media hora, si no me equivoco, empezarán a llegar, no es cierto, en la próxima hora empezarán a llegar a las 4.30 de la mañana actas de la reunión de política monetaria por parte del Banco de Inglaterra, y vamos a ver ahí, bueno, pues cómo estuvo la votación, en fin. Y después de ahí, todo tranquilo en la sesión europea, hasta las 10 de la mañana, cuando se dé el dato de las ventas mineras, digo, habrá algunos fundamentales, pero de baja calidad en el Inter, así que prácticamente dos puntos importantes en esta jornada, las 4.30 de la mañana para el Reino Unido, y las 10 de la mañana para Estados Unidos, donde sabremos ventas de viviendas usadas, y también, pues así quedará hasta en la noche ya, a eso de las 9 y media de la noche, cuando se publique la información de la confianza empresarial allá en Australia. Por lo pronto, el día de hoy, déjenme le cuento que estamos observando que está habiendo un rebote alcista por parte del dólar australiano, creo que es el más marcadito dentro de todos los pares, el que se dio en esta sesión asiática allá en Australia, y sobre ese tema, el día de hoy, tenemos, pues, por un lado, a lo que es el rebote de estos declines recientes, precisamente después del reporte de la inflación allá en Australia, que llegó a los inversionistas a reducir su pronóstico de recorte de tasas para mayo, y el Banco de la Reserva de Australia, dicen que, bueno, pues, tendría una idea de estar haciendo una banda de un 2 a un 3% en lo que es precisamente los tipos, el 2.3% es el que queda en el tema inflacionario, y, pues, esperaba que la inflación fuera del 2.2%, venía de un 2.2%, entonces, bueno, pues, ahí también el recorte de tasas se ve difícil, ¿no?, debido a una inflación que queda en el 2.3% el día de hoy, en otras cosas, bueno, pues, el tema de Grecia sigue avanzando, pero todavía se ve lejos la distancia para que haya una solución, el señor Benot Curie dice que las diferencias en las negociaciones entre Grecia y sus acreedores permanecen, pero hay progresos que se han estado haciendo, agregando que los controles de capital allá en Grecia no es todavía una asunción en marcha, bueno, pues, aquí, eh, ¿será así o es meramente un... no lo digamos hasta que sea totalmente necesario, no?, yo, si estuviera en Grecia, sí estaría buscando sacar dinero por si acaso, pero bueno, el ministro de Finanzas de Grecia, Janis Varoufakis, dice que los bancos griegos tienen un nivel aceptable de liquidez, bueno, eso es lo que dicen ellos, pero por lo pronto, el Banco Central Europeo dice que demanda que el valor de el colateral de estos bancos, eh, tenido en el Banco Central de Grecia para asegurar los préstamos de emergencia se recorte tanto como en un 50%, ojo, eh, el reporte agrega que estos recortes podrían expandirse más si Grecia y Europa permanece en un estancamiento con respecto a las negociaciones de las medidas de austeridad, cita el New York Times. Y en el tema de las elecciones allá en el Reino Unido, bueno, pues, la última encuesta de YouGov muestra que los conservadores vuelven a recuperar la cabeza con un 35% después de dos días que los laboristas les estaban ganando, ahora tienen un 34% los laboristas, dice YouGov, vamos, que están jugando ahí en ese estrechísimo territorio sin un claro ganador, eso es evidente, eh, y bueno, pues, eh, no es cierto, ¿sabe qué? Dice, esta es la primera vez que las encuestas le dan la cabeza o le dan la preferencia a los conservadores desde el primero de abril, entonces venía mucho más allá, yo que me hubiera fijado, pues, eran por lo menos los últimos días. Y en el tema de los reportes de prensa del Reino Unido, dicen que Goldman Sachs ha dicho que el sentimiento de los inversionistas podría ser dañado precisamente si hubiera una victoria de los laboristas, es decir, si se votara por el cambio en las elecciones y que después podría haber un sell-off en todo el mercado, dice el Financial Times, bueno, pues, ahí tiene usted parte de lo que se ha estado comentando el día de hoy en la sesión asiática en Japón, se registró un superávit en marzo por primera vez en casi tres años, esto, eh, gracias al descenso de los precios del crudo, que redujo el valor de las importaciones, mientras que la debilidad del yen y la recuperación de la economía estadounidense elevaron las exportaciones japonesas. Y también en esta mañana le comento, eh, que precisamente, eh, el futuro del crudo ha estado retrocediendo este miércoles por la expectativa de que los aumentos de petróleo en Estados Unidos seguirán aumentando y por el anuncio de Arabia Saudita de que le ha puesto fin a la ofensiva militar en Yemen, esto lo decían ayer por la tarde, decían que, bueno, pues, hasta ahí había terminado ya los bombardeos que estaban haciendo la coalición árabe, decían que, eh, pues, eh, la coalición había eliminado ya con éxito la amenaza en contra del reino y sus vecinos, posteriormente, un comunicado leído en la televisión estatal saudí anunció que se va a iniciar un nuevo esfuerzo para reconstruir a Yemen basándose en la resolución 1216 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que busca restaurar la esperanza del pueblo yemení, bueno, pues, y las cosas. Por lo pronto ahí se ve un pequeño oasis de paz que podría ser, pues, bastante, bastante bienvenido. Y este es el panorama con el que estamos arrancando la jornada del día de hoy, día 22 de abril. Lo dejo con música en lo que yo voy a...